Y continuamos disfrutando de la música de los hermanos Añarto. Antonio, antes de irnos a comerciales hace un rato, un poco que hablamos del desarrollo, cómo se iniciaron. Pero, ¿qué nos ofrecen ahora los Añartos? Están en plena producción, ¿verdad? Sí, mira, producción tanto de discográfica como televisiva también. Estamos justamente escogiendo temas para hacer una serie de videoclips, producidos por nosotros mismos. Pero también sabemos que tú te estás lanzando a nivel solista, en lo que es la música ranchera. No, mira, en realidad yo de vez en cuando tengo mis humoradas. ¿Las humoradas? Yo lo he hecho anteriormente también. Sí, sí lo sabemos, pero ahora nos cuentan que es ya más serio y que es con propósito de... No, y te digo que lo he hecho en diferente género. Por ejemplo, yo en una oportunidad canté con la Sinfónica Nacional fragmentos de ópera, zarzuela, esas cosas, porque me gustan, sencillamente. Entonces yo no me aparto del grupo. ¿Sabes qué cosa pasa? Que Antonio de cuando en cuando tiene así unos arranques medios raros. ¡Guau! ¿Qué significa? ¿Qué significa? No te hagas así, pero es medio raro. No puedo creer otra cosa, medio raro. No, nada de otra cosa. Medio raro, si se hace, ¿no? Eso no, eso nunca. No, eso sí. Entonces, porque me gusta cantar solo también. Sí, pero el cuarteto sigue igual. Bueno, claro que sí. Y nosotros quisiéramos saber, ¿por qué cuando se habla de los añartos siempre lo identifican con la música peruana? No nos olvidamos de Hombre con H y todas las producciones que ustedes nos han brindado. Eso es porque de un tiempo a esta parte, y hace varios años, que habíamos grabado música nueva olera, probamos con un disco de música peruana. Y ese disco sencillo entró fuerte, pegó fuerte. Entonces, ahí mismo la dijera me dijo, no, hay que grabar una cosa más amplia. Entonces hicimos nuestra primera larga duración. Y fue un gol, como se dice, es un disco que hasta ahora no sale de catálogo. Hasta ahora se sigue vendiendo y tiene más de 20 años el disco, naturalmente. Y entonces el público nos ha identificado a través del disco, más que nada, con música peruana. Sí, totalmente peruana. Pero en nuestras presentaciones, es internacional, de todo. Cuando salimos al exterior, yo pienso que no es porque haga de menos a lo nuestro, ¿no? Sino que es un 80%, quizás más, de música internacional, moderna. Y nuestra música también, ¿no? Pero, no, es un gran porcentaje de música internacional, siempre. ¿Y este videoclip que está ya en el proceso de producción? Sí, es música internacional, moderna, tropical, moderno, ¿no? Salsa. Estamos eligiendo temas, escogiendo temas. Es muy importante también. Y el carácter de los cuatro, porque son hermanos, pero no tienen que siempre llevarse bien. ¿Quién tiene de ustedes, del grupo, el carácter más fuerte? No la miren. Más difícil. No la miren. No la miren. ¿El Elio? ¿Qué fue? No la miren. Mira, cada uno tenemos nuestra manera de ser, nuestro carácter. Depende, por ejemplo, el más gruñón. Te mandaría decir que esté acá. Bueno, mira, yo pienso que... Antonio Selber Gruñón. Dice gruñón porque yo siempre, siempre fui el director del grupo. Ya. ¿No? Siempre. Siempre hice los arreglos musicales, dirigí las voces siempre. Yo pienso que todo director, ¿no? Siempre. Siempre tiene que tener carácter. Esto es no solamente a través del canto, la música, sino a través de la actuación. ¿No? Es así. Yo pienso que hay directores muy pasivos, no creo que haya. Hay, pero hay muy pocos. No, no, no hay directores muy pasivos. A ver, cuéntanos más, Elena. ¿Quién es? Él es el gruñón. Después. Después, ¿qué te puedo decir? Yuli. Bueno, Yuli, ella siempre se ha caracterizado por la chiquita, ¿no? Por la periquita. Ella es muy alegre. Pero en la vida íntima te diré que... Y yo soy muy alegre también. Yo siempre me conocieron como Elena era la más seria, ¿no? Pero no, en realidad, tengo mis chispazos. Es muy chistosa, sí. Sí. Lucho, Lucho es el fortachón. El fortachón del grupo. Sí, ahí lo veo. Habla bastante, parece que no hablaran nada, pero sí. Sí, habla mucho. Y es muy... Bueno, sigue, sigue. Lucho, una cosita de Lucho, es muy tierno. Muy dulce. Y nosotros, para ya terminar un poco esta entrevista, Yuli, tú nos querías contar algo de Luis. A ver, cuéntanos algo de Luis. No, quería que complete la... Hay una frase que te dijo, ¿no? Que fue dicha por Mario Moreno Cantinflan, nuestro padrino, pero no la terminó. Yo quisiera que lo diga. A ver, la frase del padrino. Sí, sí. Mario Moreno dijo esto, muchachos van a llegar muy alto. Y si no llegan muy alto, ya veremos la forma de cómo lo subimos. Son realmente... Bueno, efectivamente, perdón. Él fue, como es compadre espiritual de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisentro, que ya murió, y el padre. Él nos llevó a México, el mismo Cantinflas. Cumplió con su promesa, ¿no? Así fue. Y ahí estuvimos con Raúl Velasco, que fuimos directamente a trabajar a Siempre Domingo. Por eso es que si tú vas allá, llévalo un saludo de parte de Lozañarto a Raúl Velasco. Estuvimos por la década del 70. Por la década del 70, sí. Bueno, yo quiero decirles que estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación. Son unas personas, les cuento, yo les cuento, son unas personas muy ocupadas, pero han tenido la gentileza de compartir esta noche con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Y queremos seguir disfrutando de su música, así que yo me despido, pero Lozañarto continúan con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.